¿Tú crees en eso? Hola, soy Karina y hoy en Tellurica, el copiloto holograma, el celular multiusos, un esqueleto que canta y baila y cuidadito si te chocas con una monja. ¡Hey, cuidado! Ups, creo que lo avisé muy tarde. Si tú estás manejando solo y no te das cuenta de que te vas a chocar contra algo, lo que tú necesitas es un copiloto holograma. Así es, agregado por el usuario CésarCri710 al canal de Cortos de Tellurica. Este copiloto no solo te puede salvar de choques, sino también de asaltos. Yo quiero uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok, esa no es una monjita común ni corriente, y es que la sacaron de cambio de hábito. Y a propósito, hemos visto en el canal de humor de Tellurica, agregado por el usuario Richard, a una monjita que rompe todos los esquemas. ¿Quieres saber cómo? Perdón, hermana. ¡Mi hermana ni leches! ¡Mira cómo me has dejado el parachoques! ¡Mira, payaso! ¡No te pongas parruco porque te mete un puro que se te va a caer el pelo! ¡Yo camino del orfanato para llevar ropitas a los huérfanos! ¡Cuando este joven se la azote de mí! ¡¿Qué?! ¡Pero sí estoy ya quemado por detrás! ¡Se está mintiendo! Con este calor, creo que me voy a ir por una Sobi Life. Natural, refrescante y deliciosa. ¿Qué más? Trilicious. Descubre tu estilo Sobi. Nueva Sobi Life. Una bebida natural enriquecida con hierbas y vitaminas esenciales. Refréscate y revive con la nueva forma de beber. Sobi Life. ¿Creen que ese baile fue gracioso? La usuaria Joana agregó el canal de humor de Telúrica a un esqueleto bailarín. Una original forma de pedir riñero en la calle. Ahora veremos un poquito más del video inicial. El celular que lava, plancha, te infla en las llantas de la bicicleta, te hace de todo. El celular perfecto. Y le agregó el usuario bioinformático al canal de humor de Telúrica. Ya estará muy pronto a la venta. Y me muero porque salga. Hará mis tareas de la universidad. Vendrá a grabar Telúrica. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue plebeando. Chao. Bebé, bebé, soy baby. Bebé, bebé, soy baby.